Más de 40 fincas ubicadas en la región Brunca lograron este 2018 recibir el galardón de bandera azul ecológica. Esta distinción se convierte en una marca para muchos, pues les permite demostrar que están trabajando de la mano con el medio ambiente. Es importante notar, por ejemplo, que esto ha venido un aumento año con año, la gente está participando más, creo que la gente le está llegando el mensaje, el programa no ofrece ninguna regalía, no ofrece ningún premio más que invitarlos acá a venir a exponer los productos que ellos tienen. Alguna gente ha utilizado el sellito este para vender, vender ovejas, vender queso, vender vino, vender búfalos, hay una serie de cosas que la gente lo está utilizando para hacer propaganda y mostrarle a la gente que sí se puede. El implementar una serie de acciones no es tan fácil, por ello se requiere un compromiso de los productores. Realmente producir en armonía con el ambiente es una cosa, no es fácil, porque algunos productores se retiran porque entendieron que había que hacer mucha inversión. La inversión es voluntaria, es para la finca, no estamos pretendiendo que la gente haga grandes obras, sino que cumplamos el plan de finca que al principio del año hacemos y que ellos puedan mostrar con documentos que realmente hicieron eso. Hay fincas en transición, hay fincas que no tienen la totalidad de las cosas hechas y entonces ganan una, dos, tres o hasta cuatro estrellas que tenemos esta vez acá. Acá hay dos productores que han logrado tener, uno un productor de hortalizas y otro un productor del nuevo distrito de la amistad, antiguamente Pejiballe. En esa región están trabajando para que al menos 100 fincas reciban esta bandera. La ventaja que tenemos acá es que la dirección regional del Ministerio de Agricultura y todo el equipo de las agencias de extensión, se pusieron las pilas y entonces hemos estado haciendo una campaña para incrementar año con año. Nuestra meta final podrían ser unas 100 fincas en toda la región, que sería muchísimo más que ninguna otra región. En este momento, por decirlo así, Pérez, la región brunca, tenemos la distinción a nivel del Ministerio de Agricultura, que somos la región que tenemos más fincas con este tipo de producción agroecológica. En vísperas a un cambio climático, en vísperas de una agricultura climáticamente inteligente, todo eso lo estamos integrando y pensando también en un futuro que todas estas fincas podamos hacer un folleto, un documento en donde los dueños de sodas y de hoteles puedan venir a comprar esta finca, entonces comercializar de esta forma todos los productos que ellos tienen. Entre enero y marzo son las fechas de inscripción. El cuarto mes se presenta el plan de trabajo que se hace con los compañeros del Ministerio de Agricultura y de ahí en adelante le estamos dando una supervisión, unas visitas de finca para el cumplimiento. Hasta final de año que se presenta el informe final con fotografías y documentos de que el agua estaba bien, de que bajaron el consumo de electricidad, que bajaron el consumo de los hidrocarburos y toda una serie de cosas. Tenemos supervisores, a veces se nos va la mano queriendo que la gente haga más, pero simplemente es el cumplimiento del plan que ellos hicieron. Y entonces algunas fincas nos han reclamado que el año pasado tuvieron dos estrellas y ahora se les bajó a una, pero es un sistema de calificación que empieza todos los años, o sea siempre hay que hacer nuevo todos los años y entonces ahí es donde la gente a veces dice, pero pensaba que iba a tener tres estrellas, bueno, no hizo lo que estaba en papeles documentado para hacerlo. Por ello en el MAC motivan a más productores a unirse a esta iniciativa.